Hola. Hola. Bienvenidos al Tú Sabías del Día, un espacio donde les compartimos un listado sobre absolutamente lo que sea. En estos días, asimismo es, debes de estar en casa. Muchos hemos optado por liberar estrés y pretendernos viendo películas y series. Para los que no tienen Netflix o simplemente están cansados de ver su contenido, en el día de hoy les traigo cuatro plataformas streaming para ver contenido gratis. Número uno, Tubi. Asimismo, como lo escucharon, Tubi es mejor conocido como la plataforma de streaming gratuito más grande del mundo. Si el consumo del contenido de Tubi no tiene costo para los usuarios, Tubi fue lanzada en 2014 como una plataforma de streaming gratuito, respaldada por publicidad en forma de anuncios que no pueden ser saltados durante la reproducción del contenido. Se cuantifica en 15.000 películas de estudios como Lionsgate, Paramount y MGM y series para consumo sin costo. Pero como todo tiene un precio, usted quiere usar Tubi, o sea, T-U-B, larga y latina. Tiene que tirarse su rico anuncio. Ay, no. Ay, te voy a decir, no. De verdad, de verdad, yo he pensado hasta pagar el YouTube, señores, porque es que yo estoy desesperado con esos anuncios de YouTube. Eso es cada dos, cada dos vainas que tú estás viendo. El anuncio ahí, el anuncio. Y otro anuncio. Y anuncio. O sea, de verdad. Pero mi hijo también, ¿lo quiere gratis sin anuncio? Bueno, no, pero eso te digo. También tenemos Plex. P-L-E-X. Plex. Con el paso de los años, Plex ha sido convertido en la solución casi perfecta para reproducir cualquier contenido multimedia, pero normalmente solicitaba a los usuarios que subieran el contenido manualmente. Ahora Plex da un giro completo a su estrategia y se convierte en un servicio de streaming avance, o sea, al estilo de Netflix o HBO. Pero con la diferencia de que es gratuito. Puedes acceder a miles de series y películas de estudios tan diferentes como MGM y Warner Brothers. ¿Qué fue? Pluto TV. Pluto. Como el personaje de Disney. Pluto TV. En Pluto encontrarás contenido de canales reconocidos, así como de algunos de los que probablemente nunca has visto antes. Ni has oído hablar de ellos. Si no ves muchísimos videos en línea, es probable que tú ni sepas de las series que hay ahí, ¿verdad? Pero es un servicio de transmisión de televisión en vivo bastante rico en contenido. Aunque los canales de televisión estándar no son muy populares en este servicio, podrás encontrar algunos que están representados a través de sus contrapartes web. Como es el caso de Bloomberg, Cheddar, CNBC, MSNBC, CBSN, The Weather Network y muchos otros. O sea, que esto es un contenido como más informativo, diría yo, lo de Pluto TV. Voodoo. El catálogo de películas que ofrece Voodoo, o sea, V corta, U, D, U, es inmenso, puesto que ofrece películas clásicas y en estreno para niños y adultos. Además, en Voodoo puedes encontrar películas de diferentes géneros como drama, acción, romance, comedia, etc. Las películas que ofrece Voodoo gratis tienen anuncios, pero puedes comprar las películas y series para verlas sin anuncios publicitarios. O sea, te des opción. Voodoo ofrece películas en alta definición y sin la necesidad de suscribirse. Puedes ver las películas en dispositivos iOS o Android sin costo bajando la aplicación de Voodoo. ¿Qué les pareció, chicos? Muy bien. Muy bien. Voy a repetirlo. Muy informativo. Uvi, T-U-V-I, Plex, P-L-E-X, Fluto TV y Voodoo. Muy bien. Que corta U, T-U. Muy, muy bien. Para que la gente tenga que hacer. Es un desabrío. Señores, por ahí venimos con nuestra bola del... Espera, espera, me termino mi segmento. Ah, dale, mi amor, perdón. Y estas son las cuatro plataformas streaming que pueden entretenerte durante esta cuarentena de manera gratuitiza. ¡Panda que viene por ahí aún así!